Yo olvidé cómo jugar. Ah, pero te quedo muy bien tranquilos. Ay dios, si va lento esta vaina. Y jugarla en computadora, pero ahí no puedo comentar. Dame, dale a ver. Ay dios, el tico fío. No, fallé. Eso no tenía que pasar. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Solo se necesita la vida cero. Soy pro player. Gracias, Tybin. Ya podemos entrar en pánico. No había nada. Perfecto. ¿Y si comienza otra vez? No hay que hacer un poco eso. Saltito. Y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Correcto. Ay. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ajá y no hay nada que hacer. No llego. Bien, cheque de la bella. Vamos, 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 vamos. Ven para acá, ven para acá. Ok, vete para allá, me sirve. Por aquí no es, pero vamos. Sí, pero aquí no era. Estúpido caballo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Perfecto. Ya sabemos que por ahí no hay que entrar. Voy a meter la pata. Dame una vida, dame una vida. No me des nada mejor. Otra vez el Boxer. Otra vez. El Boxer. Otra vez. Otra vez. Otra vez Webina. Tudu pas. Tudu pas. No me digas que son 10 golpes, por favor. Facilito, facilito. Si, fueron un chorrero de golpes. Digamos que fueron 10. ¿Cuántos mitos? ¿Cuántos mitos? Se mueve, engañaron. Ah, pero ese sí se mueve, eso es trampa. Necesito un corazón. Solo necesito un corazón, ya estaremos bien. Bueno, se me hubieran dado dos, hubiera sido mejor. Se ocupe fuego, si, se ocupe fuego. Rayos. 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 Alimental. Rayos. ¡Voy a morir! Ahí hay una puerta, como chucha, llego para allá. Así no. Necesito que salga el pesito. Necesito que salga el pesito. Me salvo, me salvo. Gracias. Vida, vida. Perfecto. Estamos a salvo, estamos a salvo. Estamos cerca del final. Espíritu. Ya está salvo, bro.